Ven Espíritu Santo, Creador El fuego que alienta la vida Ven, agua que limpia y nos frecunda Soplo que nos hace andar Empujas la historia hacia la libertad Deshaces los miedos que atan Derribas los yugos que oprimen la voz Sacudes las cobardías Ven Espíritu Santo, Creador El fuego que alienta la vida Ven, agua que limpia y nos frecunda Soplo que nos hace andar Más dentro de mí que yo mismo Me habitas Espíritu de amor Me mueves por dentro Me lanzas a amar Me llenas de gracia y ternura Ven Espíritu Santo, Creador Ven fuego que alienta la vida Ven, agua que limpia y nos frecunda Soplo que nos hace andar Me alzas del polvo Me pones de pie Me abres de nuevo el camino Me imprimes a fuego en el corazón Me imprimes a fuego en el corazón Ven, Espíritu Santo, Creador Ven, Espíritu Santo, Creador Espíritu Santo, Creador El fuego que alienta la vida Ven, agua que limpia y nos frecunda Soplo que nos has de andar Soplo que nos has de andar